Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para conocer en profundidad una de las propuestas de disciplinas, de actividades que tiene en este amplio abanico que ofrece la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos referimos concretamente al yoga universitario. Dialogamos con Marcos Bonzano, quien es el profesor del yoga aquí en la universidad y a Unirío TV esto nos decía. Bueno, la verdad es que yo empecé el año pasado, antes hacía un año o dos años que no se hacía y la verdad que bastante bien, la respuesta es linda, hay grupos lindos y se progresa, es muy lindo. Mi formación es en el colegio Prashan, es el tipo de yoga Prashan y básicamente nosotros lo que trabajamos es el cuerpo y la conexión con el cuerpo. Eso es, digamos, tratamos de estabilizar las articulaciones, extender los músculos, relajar y que nos conectemos con cada parte de nosotros, ese es el objetivo principal. El yoga es para todos y todas. En los grupos que tenemos hay gente de todas las edades, desde adolescentes hasta gente mayor y básicamente lo que tiene el yoga que hacemos es que lo adaptamos todo el tiempo. Si no podemos, usamos la pared, si la pierna hoy no funciona, hoy no la usamos, si no llegamos usamos banquitos, bloquecitos, correas. Entonces es para todos y está dirigida a todos. Y acá en la universidad está abierta tanto para alumnos, docentes, no docentes, como para personas externas a la universidad. Por último, Marco, comentanos y recordanos qué días y qué horario se practica aquí en la Universidad del Yoga. Bueno, los días son martes y jueves, de 9 a 10 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. La palabra de Marco Bonzano, quien es el docente del yoga universitario en la universidad y la invitación y la propuesta hecha para los días martes y jueves, tanto por la mañana como por la tarde. Pasando al básquetbol femenino, la invitación también para esta noche para disfrutar un partido por el torneo clausura de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. Universidad en el gimnasio mayor del campus enfrentará desde las 21 horas a Gorriones por la fecha número 3 de este certamen. Y por último, para finalizar este micro de información deportiva, otra invitación en este amplio abanico que refiere a la gimnasia aeróbica, una actividad que ya tiene muchos años aquí en la universidad y que también tiene varios días y una disponibilidad amplia de horarios para poder participar. Quienes están interesados lo pueden hacer en el gimnasio mayor, concretamente en el aula número 2, los días lunes y miércoles a las 18 y 30, los martes a las 17 horas y los jueves a las 19 y 30. Con esta información y esta invitación llegamos al final de este micro. Muchas gracias. Gracias.